Los minutos van de cuatro en cuatro. Vamos a hablar, y digo esto lo extiendo para que ustedes también intervengan, con Nieves Herrero, nuestra estrella invitada de hoy, a la que agradecemos enormemente porque sabemos lo cansado que es estar promocionando los libros, aunque sea el de uno mismo, pero bueno, es cansado y siempre busca un hueco para venir. Así que agradecemos muchísimo, acaba de llegar hace muy poco, estuvo ya aprisionada en entrevistas y aquí la tenemos ya. Así que muchísimas gracias, no nos pasamos de este problema. Gracias, gracias. Es un placer. Su libro, Carmen, no creo que tengan que hacerme esa pregunta de qué va, ya lo saben, bien, Carmen, pero seguramente que hay muchísimas cosas de esta mujer que desconocemos, o incluso algunas que creíamos saber y es el mundo al revés. Bueno, pues ella tuvo la suerte, el privilegio, el tesón y muchas horas, muchas horas con ella, tuve la posibilidad de estar con ella y de establecer un diálogo y conocer muchísimas cosas, algunas de las cuales me imagino que te sorprendería, que tú precisamente no conocías. Ella es Carmen, aunque fue nenuca, incluso hubo un tiempo que fue Teresa. Eso es, eso es. Te doy para que des y vamos comentando. Lo primero, gracias por estar aquí y dedicarme a vuestro tiempo, dedicarme a vuestro tiempo en una tarde fría, pero casi navideña. Qué bonito está todo, rodeado de luces y mercadillo navideño, me ha encantado. Nunca he estado en Navidad, Conchita, y te agradezco mucho haber venido en esta época. Yo siempre saco las novelas en el mes de septiembre y esta vez se torcieron muchas cosas porque se casó una hija mía en julio, entonces tenía que entregar en el mes de julio y no llegué. Entonces mi entrega fue en septiembre y entonces, claro, ya la edición y todo se retrasó. ¿Por qué ahora está en el foco de la noticia Carmen? Tristemente porque ella misma ha dicho que está en su final. Yo desde luego, aquí sí que ella en el final del libro dice que lo que le llegue le dará la bienvenida, que no tiene miedo ni tan siquiera a la muerte. Ese es el final. Lo que no sabíamos es que en el mes de septiembre, octubre, pues iba a caer enferma y se iba a precipitar todo. Entonces, ayer hablando con Imelda Navajo, que es la editora, decíamos si es que muchas veces no sabes el hecho de que una mujer esté 90 años sin hablar, pues eso ya de por sí ya tiene interés. Pero de repente ella que diga, pues en un periódico, que diga que está en su final, lo ha dicho ella con toda su crudeza, pues entonces, caray, resulta que hay interés por saber de ella. Yo tengo que decir que ya el libro sí que tiene mucho Asturias, sale mucho Asturias, como no, ella nace en Oriedo, en el 26, y el 14 de septiembre del 26. Y sabéis que siempre se ha especulado mucho de si realmente ella era adoptada, no era adoptada. Todo esto ya lo hablamos en el anterior libro, de lo que escondía en sus ojos, porque ahí sale, ahí, de una manera fugaz. Bueno, yo le he preguntado de todo. Incluso de esto, se lo he hecho de una manera sutil, no la pregunté, ¿es usted una hija? ¿Verdaderamente es hija de Franco? Así no se lo pregunté, pero sí le dije, hubo muchos rumores de que se especuló sobre si usted era hija o no de Franco. Y decía, bueno, en aquella época las mujeres no se hacían fotografías. Y eso sí que, estoy segura que por vosotras y por vuestras madres y abuelas lo sabréis. Yo, por ejemplo, no tengo ni una sola foto de mi madre embarazada. Ni una, ni una. Usted está diciendo que tampoco. Y entonces, fotos de ella, de Carmen por la embarazada, es que no hay. Y se especuló mucho, precisamente por ese motivo. Hoy, en cambio, fotos de mujeres embarazadas y haciendo, luciendo la tripita, todas las que queramos. Pero en aquellos tiempos era como que se escondía, se escondía. Recuerdo a mi madre, que aquí está Cherines, amiga que conocí a mi madre. Mi madre tenía los hijos y le decían, pero ¿dónde los llevaba usted? Porque no se le anotaba nada. Bueno, en fin, ella me ha contestado a todo, incluido a eso. Dice que eso eran tonterías y que realmente las mujeres en esa época no hacían ostentación de nada, pero que ella es hija de sus padres. O sea, lo reivindicaba. A partir de ahí, ella ha contestado a todo. O sea, yo me dejaba para el final las preguntas más comprometidas para el final de nuestros encuentros. Claro, fuimos de menos a más. Los primeros encuentros, cuando ella ya me llamó por teléfono y me dijo, venga usted, ¿para eso qué quiere hacer? Que tampoco sé por qué quiso hacerlo en ese momento. Cuando había dicho siempre no, la familia me había dicho que no. Entonces, tampoco entendí muy bien. Y yo creo que es que llegué en un momento en el que ella vislumbraba un final y dijo, pues es la oportunidad de poder hablar cuando nunca jamás me he expresado. Siempre iba a siete pasos de su padre atrás, cinco de su madre, cuatro de su marido, tres de sus hijos. Ella nunca, no le hemos visto dar un escándalo. De, ah, pues mira, se la... No, jamás. O sea, es pura discreción. Y ha costado mucho el que empezara a hablar. O sea, ya os digo que fue como al tercer encuentro, cuando empezó a ser la cosa más fluida, empezó a ver que no era una entrevista luso, no, Susana, sino que era algo donde yo quería arrancarle los recuerdos, los recuerdos. Entonces, este libro nace justamente huyendo de las palmas, se meten en un barco alemán con destino a Francia. Y ella dice que cuando se despidieron sus padres, ella no percibía el momento que era. Pero Franco se iba al dragón rapide y ellas se iban a huir a Francia porque sabían perfectamente que iba a ocurrir. Y decía Carmen Polo, es que está penado con la muerte los alzamientos. Y sabía perfectamente que si no triunfaba el alzamiento, pues su marido lo pagaría con la pena capital, como es el perceptivo entre los militares. Y entonces todo eso, ella empezamos a desgranar la guerra civil que ella vio, el momento en el que acaba la guerra y se trasladan al parco. Todo eso es como si estuviéramos de la mano de ella y conviviendo con ella. Entonces resulta curioso el ver cómo ella percibía todo. Era siempre a través de sus primos porque su familia no le decía absolutamente nada. Por no decirle, no le decían ni que los niños y las niñas eran distintos. Todo eso se iba enterando ella porque veía a un niño hacer pipí, porque le decían algo de los reyes, o sea no le decía a nadie, pero ella por deducción. En fin, toda su vida no ha ido a un colegio, no ha ido a una universidad y siempre dependía de una institutriz. Solo tuvo dos en su vida. La primera que era francesa, la echan porque creen que se espía. Y la segunda que era una monja peresiana, está con ella y es la que educa a Nenuca, la que le da una formación bastante similar al bachiller de aquella época. Pero no tiene contacto con nadie. Entonces cuando se enamora la institutriz teresiana del chofer de Carmen Polo, pues se monta tal escándalo que la echan. Y entonces se vuelve a quedar otra vez sin su referencia, sin su persona de confianza. Entonces, ¿qué es lo que la pasa? Que se hizo una persona bastante dura. Y por eso, vuelvo al principio, cuando tú llegas a ella, al principio es un poco distante y cuesta un poquito hacerte con ella. Pero una vez que ella ya se siente cómoda, entonces ya hasta te empieza a regalar sonrisas. Digo hasta, porque para mí eso ha sido el colmo. Claro, al principio había mucha tensión entre ella y yo. Claro, yo era una persona que no la conocía de nada y ella tenía muchos prejuicios sobre los periodistas. Pero yo también tenía prejuicios sobre ella. Y entonces ha sido ahí un intercambio de horas, de horas, de horas y nos hemos ido poco a poco encontrando. Tú dejas claro, porque ella te dice que precisamente ahora, por fin, después de muchos años de toda una vida, se siente libre, por primera vez casi, porque vivió eso bajo mucha opresión. Y sí, dejas también bastante claro la relación que ella tenía con su padre y con su madre. Efectivamente, ella habla de afectos, sobre todo en institutrices, más que en su familia. Por eso quizás se hizo una coraza. De su padre dice que es machista y mandón, pero también queda un poco, se traduce un poco que su madre estaba más cercana a ella, pasaba más tiempo, pero era una mujer excesivamente convencional. Aunque ella haya vivido una vida convencional, en el fondo de su cabeza y de su corazón, ella quería otra vida y nunca dejó de luchar por ella. Eso más o menos yo creo que es lo que traduces. Entonces, eso también lleva a pensar que efectivamente hacia su madre tenía más cercanía en cuanto a contacto físico, pero le faltaba y añoraba más hacia su padre y conocerlo un poco más, al margen de ese machismo que dice, que era también un poco la imperante en la época, por otra parte. Claro, tengo que decir que a la familia, cuando lo han leído, les chocó lo de machista y digo, si quieren les saco la grabación. Y entonces no me dijeron nada porque todo yo lo grababa, lo grababa, lo grababa, porque sabía la trascendencia que puede tener cualquier palabra de ella. Ella dice lo del machismo porque nota mucho cambio de ese padre que ella deja cuando se embarca en el barco alemán y se encuentra con él en Burgos, después de tres meses donde ellas huyen por Francia. Entonces cuando se encuentran, ella se queda en shock porque no reconoce a su padre. Dice que ni se parece físicamente al que dejó, había engordado más, se había quitado el bigote para intercambiarse la identidad si era necesario con Franco Salgado Aranjo, que era su primo hermano. Tampoco le reconoce en las formas. Dice que mandaba mucho. Dice entonces, y no estaba conmigo nada. Entonces ese cambio de una persona que está con una niña de ocho años a radicalmente ya no pasar nada de tiempo con ella y siempre ya verse rodeados de gente, de ayudantes, de militares, pues eso a ella la chocó. Hasta el punto que sus primos, los primos José y Fernando Serrano Suñez, lo que dicen, dice, oye, Serrano Polo, dice, oye, a ver si es que no es tu padre y es un doble, porque en esa época se hablaba mucho del doble de Hitler. Y entonces le dicen, haz una prueba, haz una prueba. Y entonces es muy curioso cómo de niños, las cosas que se van diciendo de niños, los primos y ella, cómo ellas sus juegos son masculinos, cómo juegan a piratas, ella es que está rodeada solo de niños. Entonces llega un punto que cuando ella ya se hace adolescente, la madre decide que tienen que venir niñas a verla, porque todo lo que le gusta es militar, la gusta disparar, la gusta montar a caballo, claro, todo lo que ha visto era otra cosa, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a aparecer niñas en las cercanías de las hijas de los ayudantes, empiezan a formar parte de su vida. Oye, estoy agobiadísima de veros de pie, ¿estáis bien? Bueno, muy bien, muy bien. Pues ella ha sido muy sincera, tengo que decir que ha sido muy sincera, incluso muy libre, incluso a veces atrevida, me ha parecido, con respecto a lo que opina de su familia, con respecto a lo que opina de algunas circunstancias que pasaron. Por ejemplo, ella es muy libre cuando dice que a su padre le alarmaron la vida de forma artificial y entonces dice que nunca se lo perdonará a su marido, a Cristóbal Martínez Gordió. De hecho, cuando se despiden los dos es con un apretón de manos, porque no hay besos entre los Franco, solo un apretón de manos, el padre sabía que moría, la hija sabía que su padre moría, no hay un abrazo, no hay una lágrima, no hay nada, es un apretón de manos y un documento que el padre había redactado el día que le da un infarto y él sabe que ya una vez que se meta en la cama ya no va a salir de ella, se encierra en su... ella lo cuenta, se encierra en su despacho, redacta ese testamento a los españoles que todos hemos oído y lo redacta a mano y entonces le pide a su hija en secreto, le dice, vete, por favor, que te den la llave de mi despacho, el despacho personal que estaba cerrado, coge del primer cajón mi despedida de los españoles y entonces cuando dice y me lo lees, entonces ella empieza a leerlo y hay un punto en el que dice, os pido a todos los españoles que sigáis a la monarquía tanto como me habéis seguido a mí y le dice la hija, ¿no crees que habría que poner Juan Carlos? Es ella la que dice, Juan Carlos, podría haber dicho a su yerno, a Alfonso de Borbón, y ella dice, ¿no crees que habría que poner Juan Carlos? Y dice, ponlo, entonces añade, ella lo pasa a máquina con dos dedos y añade don Juan Carlos porque creía que se iba a producir pues tensiones para saber si era la oportunidad de Alfonso de Borbón que Alfonso sí que hubiera querido ser el elegido, ¿no? Pero no, no fue así y se produjeron tensiones dentro de la propia familia. Habla mucho del matrimonio, no, conchita, vale, gracias, habla del matrimonio, bueno, si quieres vamos por partes, pero quiero deciros que ella ha sido muy libre y ha sido muy cercana en el sentido de yo te voy a contar mi vida al detalle que tú me preguntes y eso es lo que ha sido, ¿no? Sí, vamos a abordar porque hay un fórmula o la parte personal, ¿no? Que yo quisiera hablar en relación a sus hijos, en relación a que choca un poco con esa discreción que ella siempre mantuvo y sus hijos, bueno, muchos estuvieron en la palestra y siguen estando, que eso no sé qué tal le sentará con su marido y también, bueno, como testigo excepcional de casi un siglo de acontecimientos históricos muy importantes. Entonces, si te parece, por ejemplo, en esto último, habla de cuando se legaliza el Partido Comunista, habla de sus impresiones, habla del 23F, habla de Suárez, habla de sus cercanías casi más al PSOE, ¿no? no es tampoco santo de su devoción, ella opina sobre ello un poquitín ahora que puede, Pero todo eso se imbuyó de ello y se le nota, lo cayó y te lo contó. Cuéntanos un poquitín por partes esa... Sí, ella, una vez que muere su padre, que por cierto, de verdad, el capítulo de la muerte del padre es un poco, a mí me produce angustia, porque claro, se prolongó la vida de una manera que ella siempre le decía, deja a mi padre morir en paz, deja a mi padre morir en paz y ella lo dice aquí una y otra vez, a mí me parece que eso dicho por la hija me llama la atención, el qué tensiones tuvo que haber entre su marido y ella, bueno, pues el padre por cierto, Franco quería morir en el pardo y no consigue morir en el pardo porque Cristóbal Martí de Bordiú dice que tiene que haber una operación y no puede ser, se le había hecho una en las instalaciones del pardo que no estaban ni acondicionadas, vamos, se podía haber cogido cualquier bacteria, cualquier cosa porque no estaba preparado el pardo para una operación de estas características y entonces va a la paz y en la paz es donde esa muerte tan prolongada, tan prolongada. Ella se despide del padre en ese momento, una vez que sale del pardo ella ya no pisa la paz porque dice que su padre ya estaba muerto para ella y bueno, en fin, ella se pone a recoger todos los recuerdos de 40 años en el pardo. A mí que me contase que se ponía una batita blanca y empezaban a quitar unas cosas y otras y otras y las demás allá porque es que tenían muchísimo, muchísimo allí. También se lleva de un Cristo de Marfil que les reclama luego el patrimonio nacional y dicen de ese Cristo es del pardo. Ella, ya os digo que ha sido muy sincera y dice cómo es verdad que en ese primer tiempo de la UCD pues que lo empiezan a pasar mal porque lo primero es los que lo pasan fatal peor que ellas son los hijos porque resulta que quieren cazar por ejemplo en el pardo y no no les permiten cazar en el pardo empiezan con dos les dan permiso para que cacen dos luego para que cace uno luego para que no cace ninguno y entonces aquello se dan cuenta que ya no les invitan como les invitaron a las fiestas no les invitan a las cacerías entonces hay un antes y un después pero marcadísimo entonces quien peor lo llevan son los hijos ella lo ve todo como todo lo ve con naturalidad entonces sabía que iba a llegar la democracia no tenían ninguna duda de que don Juan Carlos ya sabían ellos por las noticias que tenían que se estaban entrevistando con unos y con otros para traer la democracia a España entonces no tenían ninguna duda de que llegaba la democracia ahora lo que no se esperaban era la legalización del partido comunista y entonces eso sí que lo vivieron como si fuera una bofetada para 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 la familia Franco ¿no? lo vivieron como como si fuera lo el agravio mayor claro Franco su persecución era el comunismo y la masonería entonces que se legalizara el partido comunista aquello sentó muy mal en la familia Martínez-Bordiú Franco ¿no? entonces empiezan a ver como la UCD pues una serie de privilegios que tenían pues empiezan a no tenerlos y todo se culmina cuando ella va a salir a un viaje a Suiza y es re temida no sé si lo recordáis aquí sale el momento en el que la retienen porque pita un arco que se había puesto en barajas y empieza a hacer pipi 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 y entonces ven que lleva una bolsita con 30 insignias ella me decía si yo hubiera querido evadir joyas pues hubiera evadido otras joyas dice pero no esas que todas juntas tenían un valor de 300.000 pesetas de las antiguas pesetas pero dice yo tenía de más valor dice de hecho cuando regresé al ver la que se había montado hizo una rueda de prensa en su casa y enseñó más insignias más grandes que podía haberse llevado dice que su intención era hacer un reloj con cada hora poner una insignia y que se las llevaba a un relojero suizo esa es su versión y bueno ella dice luego si queréis hacemos las preguntas pero bueno es la versión es la versión que tiene ella ella dice que si hubiera querido evadir que lo hubiera hecho de otra manera pero que nunca jamás pues fue su intención luego ella cuenta como otro golpe es que un sobrino sobrino carnal de su marido se casase con la hija de Suárez Pocholo Martínez de Bordiu decide casarse con la hija de Suárez y entonces aquello en la familia volvió a ser pues un en fin algo que no que no que no lo veían nada bien y ya el colmo de los colmos fue que en la boda Suárez se acerca a saludarles y ya aquello ya ya aquello fue pero dicen que les saludaron que les saludaron que se saludaron pero que sabían que ese matrimonio dice que iba a durar poco igual que también decía que la veía su hija Carmen muy poco madura para ese matrimonio con Alfonso de Borbón entonces no le extrañó nada que su hija se quisiera separar porque dice que es que no tenían nada que ver uno con otro y que fue una decisión de su hija para huir del padre porque realmente el padre la tenía muy sujeta no le permitía que saliera con una serie de gente que ella quería salir entonces para ella fue una liberación el matrimonio con Alfonso de Borbón que por cierto aquí se cuenta cómo nace esa relación y es en un viaje cuando a ella la han prohibido la han prohibido el ir a el salir con una serie de gente entonces ella está muy compungida en casa le dice ¿te quieres venir a un viaje que hacemos a Suecia? vamos a estar en casa del embajador entonces se aloja en casa del embajador y creo que Alfonso de Borbón al verla la había visto de niña y no había pasado nada pero al verla claro con sus flamantes 19 años pues fue o sea inmediatamente antes de que se fuera de ese viaje ya le estaba diciendo que necesitaba volverla a ver y que él necesitaba formar una familia claro era un hombre mayor 15 años mayor y ella prácticamente pues era acababa de salir de la adolescencia entonces habla Carmen habla con toda crudeza de cómo aparece Rosy cómo aparece cómo van apareciendo personajes en la vida de su hija que le hacen bueno pues mirar los ojos hacia otro lado ¿no? habla de Alfonso habla del accidente del nieto y yo aquí si me paro porque en el accidente del nieto ella realmente lo pasó muy mal la llamada que recibe estaba en Costa Rica recibe la llamada de de su marido diciéndole que está el hijo está o sea el nieto el hijo de su de su hija Carmen está con heridas que que son irreversibles que son incompatibles con la vida entonces ella lloró sin parar hasta que llega a España y justo llega al hospital de Navarra y ya inmediatamente el niño el niño muere entonces aquello fue un palazo un palo para su vida un palo para todos ver a su hija así porque luego se hizo hemos sido los periodistas a veces también un poco crueles con Carmen Martínez Bordiu que creemos que ah pues venga viva la vida ¿no? y yo le he visto a Carmen Martínez Bordiu llorar llorar muchísimo porque sí que el episodio de la muerte de Frank quería ver si era correcta la memoria de su madre y entonces Carmen me dijo que no le avisa a su padre sino que quien le avisa es el propio rey don Juan Carlos entonces ahí la madre estaba confundida entonces es el propio rey el que la llama y la dice Carmen tu hijo está muy malo muy grave entonces ella es quien llama a su padre su padre que ya no se hablaba con ella a raíz de separarse de Alfonso de Borbón la echa de casa y no quiere saber nada de ella entonces llama a su padre y le dice dime la verdad aunque no me quieras hablar en este momento dime la verdad y entonces le contó que estaba su hijo muy mal llega y no quiere ver a su hijo no quiere verle en esas circunstancias pero ella entra en la habitación y solo le mira la mano que se aferra a su mano y así cuando muere el niño estaba aferrado a la mano de la madre entonces bueno ella Carmen me sorprendió llorando tantísimo y me sacó una foto gigantesca de su hijo que dice que siempre tiene con ella y Carmen Franco la madre me lo contó pues con esa naturalidad con la que cuenta casi todo o sea yo me sorprendía muchísimo de ver como contaba determinados episodios y desde luego el más duro para Carmen Franco fue este y el siguiente fue la muerte de su ex yerno Alfonso de Borbón también con esa muerte tan trágica mientras esquiaba entonces el problema aparte de la muerte del ex yerno era que su nieto Luis Alfonso se quedaba sin un padre entonces aquello le parecía que era demasiado después de haber muerto su hermano Fran después de haber muerto su hermanastra digamoslo así Cintia Rossi que muere también en un accidente a los seis meses de morir el hermano muere Cintia Rossi uy Cintia perdón Cintia no Matilda me parece que muere en un en un accidente de una lancha con una lancha y entonces después de esa segunda muerte una tercera muere el padre entonces aquello era como demasiado era demasiado y entonces la decisión es ¿qué haces? te quedas a vivir con Mariola porque se llevaba muy bien con los hijos de su hermana Mariola te quedas a te vienes a Francia a vivir conmigo y entonces él dice me quedo a vivir con la abuela o sea que ella que tiene la sensación de que nunca ha sido una buena madre porque es la percepción que tienen los hijos de que no ha sido una buena madre pues sin embargo sí que ha querido ejercer como de abuela entonces yo creo que su relación con los nietos ha sido más fuerte que la relación con sus con sus hijos que a fin de cuentas los hijos la echan en cara que no estuviera presente en sus vidas porque tenían muchos viajaba mucho con Cristóbal Martínez no sé si se puede decir que hace una especie de balance o rememora un poco su vida utilizándote a ti en el buen sentido le vale le vale para ello entonces por un lado habla de su marido de que tampoco quiere hablar mal bueno salvo esos episodios que tú apuntaste que en relación a su padre a Franco pero dice que es el padre de sus hijos y tampoco quiere hablar más allá de no pero bueno luego se le escapan algunas cosillas sí entonces como padre bueno prefiere pero efectivamente tampoco es que lo deje en muy buen lugar pero seguramente podría alargar mucho más y no quiere decir no pero si es verdad que se lamenta de que no fue una buena madre habla de sus viajes de que viajaba mucho con su marido y entonces los hijos estaban en manos de bueno pues de institutrices o de la abuela pero también quizá porque ella veía el reflejo de lo que ella por un lado tenía la obligación o creía que tenía la obligación de estar al lado de su marido porque así le habían enseñado pero a la vez veía que los hijos podían vivir lo que ella había vivido que era esa falta de afectos porque ella habla de cuando cuando era niña habla pues como de una carencia de afectos de sus de cuando se enfada sus tíos que ella de repente deja de tener contacto con sus primos entonces todo eso lo va haciendo mella y de alguna manera quiere que sus hijos no oigan eso pero no puede atarlo todo entonces hay momentos en los que su fortaleza seguramente se debilita porque no puede luchar contra los acontecimientos que están a su alrededor casi le ponen en el disparadero o madre o cuando seas madre no puedes ser esposa no sé si me equivoco pero alguna no 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 perfectamente vamos Susana que bien la has leído perfectamente si es así también os voy a hacer como estamos aquí y aquí os tenemos que contar algo especial esta novela yo la concebía como una novela de la memoria de dos hijos de generales el general Franco y por otro lado nos diré el nombre pero la hija de otro general del bando republicano yo quería hacer unas historias cruzadas que ocurrió que como el testimonio de Carmen era tan largo y tan potente si yo además lo cruzo con la otra historia como yo quería pues hubiera sido un libro imposible de gordo que fuera y eso que hizo que yo tuve una crisis gordísima porque mi discusión con la editorial era que yo solo quería hacer las visiones de dos hijas de generales entonces tuve tanta crisis que estuve como tres meses sin escribir y dije que yo no seguía adelante con el libro porque me dijo la editora que no mezclara vidas que hiciera esta vida y que luego mezclara la otra vida si quería sacarla y entonces a mí aquello me descuadró tanto que me costó muchísimo centrarme solo en la vida de Carmen Franco o sea quiero deciros que este libro no nació así este libro nace o sea son muchas casualidades o sea a veces uno no yo por ejemplo conocí a mi marido por casualidad o sea que es que la vida a veces te lleva por donde tú ni habías pensado que ibas a llevar yo quería mezclar las vidas que tampoco me parecía mala idea ¿no? entonces después de estar que tengo que decir que me recibieron muy bien en una de la en una casa de una hija de un general republicano que además le debo le debo esa memoria ¿no? porque me la dio entonces en algún momento y me gustaría hacer esa novela pero me dijo Inmella Navajo mi editora me dijo mira no se puede mezclar no se puede mezclar es imposible no se puede mezclar haz la vida de una y la vida de otra y entonces claro al romperme los esquemas me costó adaptarme pero es verdad que yo tenía solamente de Carmen tenía 400 folios de mis conversaciones con ella entonces claro aquello era era demasiada información para para dejármela fuera ¿no? y entonces hasta que yo ya asumí que yo es que no era consciente de que tenía el testimonio de alguien que no había hablado en años 90 años callada y entonces dije bueno pues pues venga voy a voy a tirar para adelante pero ya os digo que con una crisis mía personal porque a veces tú tienes la idea de casarte con un traje blanco y y al final te estás casando con un traje negro y dices pero bueno por favor pero si yo mi idea era bueno pues esto es lo que pasó para que veáis que los escritores también tenemos nuestras crisis o sea de la idea inicial a lo que luego haces hay un camino hay un camino y aquí se cruzaron muchas cosas y muchas circunstancias yo tampoco sabíamos que me iba a dedicar tanto tiempo entonces en un momento determinado me di cuenta que ella tenía ganas de hablar porque habla del asesinato de Carrero por ejemplo y te dice que que ahí Eta mata a su padre dicen matan a Carrero pero matan a mi padre o sea lo tiene lo tiene clarísimo que efectivamente matan al presidente del gobierno pero que contra quien atentan es contra y dice yo sabía que mi padre no iba a levantar cabeza tras el asesinato de Carrero y luego también habla con muchísima crudeza del incendio del corona de Aragón en el incendio del corona de Aragón que se dijo bueno han muerto 80 personas que iban a asistir a una jura de bandera en la academia militar de Zaragoza y entre otros estaba la familia Franco que resultaron ilesos y ha sido fortuito volvemos a la UCB ellos dicen que la UCB no querían decir que había sido Eta y entonces dicen que había saltado una chispa en la churrería y dicen ellos una chispa en la churrería dicen y el incendio estaba en todas partes no solamente en una parte estaba en distintas partes de la planta donde estábamos nosotros entonces ella vio tan cerca las llamas que a su hija Arantxa le cogía el pelo y se lo levantaba porque decía en cuanto una chispa le llegue al pelo se quema viva y Carmen Polo no paraba de rezar porque estaba convencida de que morían entre llamas entonces salen al balcón porque es irrespirable el humo intentan salir por las escaleras es imposible está todo lleno de humo entonces se cierran y se van al balcón pero claro los bomberos estaban sacando a unos a otros sacando a unos y ellas están pidiendo auxilio las ve el escolta y el escolta le dice al bombero oiga saquen a esas señoras de ahí por favor que están pidiendo ayuda entonces el bombero no le hace ni caso y ve que las llamas cada vez están más cerca y le dice le pido que es Carmen Polo o Carmen Franco y la familia de Franco por favor hagan el favor de salvarlas entonces ve que el bombero tampoco le hace caso entonces desenfunda una pistola y se la pone en la sien dice haga un favor de salvar a esas señoras entonces ponen la escalera las salvan no se puede mover Carmen Polo se la tiene que poner un bombero a la espalda y entonces ya salvan la vida se la llevan a Carmen Polo al hospital y su preocupación era que es de mi hijo había otro hijo Jaime y un amigo de su hijo y además su marido Cristóbal que estaban en otro ala de la misma planta entonces empiezan a buscar a mirar no les ven por ningún lado y a todo esto Cristóbal al ver que no venían los bomberos se tira desde el balcón que era casi como un segundo piso se tira entonces le dice al señor que estaba a su derecha usted no se tire es que yo soy muy deportista y sé cómo tengo que caer pero fijaros pudo haberse matado porque el señor que estaba a su lado se tiró y se mató entonces se dañó las piernas se dañó el hombro y no aparecía el hijo entonces vieron los bomberos que había una habitación donde no paraban de tirar cosas y dice pues allí hay alguien con vida y entonces se acercan y eran ellos entonces ¿qué ocurre? esa familia que están convencidos de que ha querido asesinarles planean cómo salir de Zaragoza porque dicen nos van a matar en la salida la carretera que nos saca de Madrid a Zaragoza ahí nos va a esperar Eta para matarnos entonces van saliendo dan muchas vueltas por Zaragoza cogen coches que no son los de ellos van saliendo de dos en dos y así es como salen de Zaragoza dice que se quedó tan traumatizada con el fuego que desde entonces viajaba con una escala de esas de cuerda como Rapunzel con una escala para poder bajar si algún día volvía a haber un incendio realmente fue una época donde hubo muchos incendios en el Pazo de Meirás en una de las casas un palacio que había cerca de Madrid en el Canto del Pico entonces empiezan a haber tantos incendios que ya están convencidos de que eso no es normal tanto incendio no puede ser normal y luego hay muchos episodios que os contaría si queréis hacemos preguntas pero que sepáis que está lleno de circunstancias que a mí me llaman la atención y siempre se parte de la opinión de ella ella el testimonio de ella y luego lo novelo y lo novelo en base a lo que ella me ha dicho pero por ejemplo para que veáis cómo arranca ella el episodio 40 que es justamente lo que estamos diciendo dice todo se hacía cenizas y dice lo que ocurrió en el Hotel Corona de Aragón donde nos alojábamos para el acto en el que mi hijo iba a jurar bandera y a recibir la estrella de Alférez fue un acto terrorista 100% un acto terrorista murieron muchas personas porque les pilló durmiendo y los gases les mataron mi madre y yo ya estábamos levantadas ya que nos disponíamos a salir de allí para ir a misa como hacía mi madre cada mañana Eta sabía que estábamos en el hotel junto a gran parte del estamento militar ella además se aloja como Carmen Franco o sea que se sabía perfectamente quién estaba ahí me quedé completamente traumatizada pensaba que una muerte por fuego debía de ser horrorosa ha sido sin duda la peor experiencia que he vivido desde entonces como os decía comencé a viajar con una escala para poder salir yendo por la ventana si fuera necesario en los hoteles siempre pido un piso bajo resulta imposible olvidar aquel suceso en todos los capítulos siempre arranco con su opinión por ejemplo dice Cristóbal la cara de la fiesta es el 32 dice mi matrimonio tuvo sus altibajos sus partes buenas y sus partes malas en mi época cuando uno se casaba era para toda la vida ella justifica que estuviera con él y no se separara porque porque eran otros otros tiempos pero realmente si uno lee el libro te das cuenta que no fue un gran marido o sea no fue el compañero ideal para una mujer luego por ejemplo me encanta el episodio 30 porque habla de dice estuvimos cenando y bailando con los Kennedy era senador por Massachusetts que malo he dicho Massachusetts y por su magnetismo y convicción estábamos convencidos de que llegaría a más sin embargo mi padre dijo que nunca un católico podría ser presidente de los Estados Unidos y luego ella se reía mucho y dice mi padre se equivocó ya os digo que hemos repasado su vida al milímetro al milímetro y yo creo que hasta ha sido a veces generosa ¿no? por ejemplo el 26 mi libertad lo llama así dice empezaba para mí una nueva vida atrás dejaba a la niña y adolescente que siempre hizo lo que sus padres querían hoy no reniego de ellos pero sí reconozco que mi padre fue muy autoritario y hasta machista conmigo y con mi madre siempre le gustó mandar en todo mi opinión no contaba nunca pero desde el 10 de abril de 1950 comencé a tomar mis propias decisiones abandoné el palacio del pardo y lo primero que hice fue renunciar a mi escolta porque deseaba no tener unos ojos escrutadores detrás de mí como los que había tenido siempre dejé de ser la hija de para ser la mujer de Cristóbal Martínez Bordiu sonaba bien el apellido de Cristóbal ¿quién me iba a decir que me casaría con él? cuando nos conocimos mi Cristóbal se fijó antes en mí mi yo en él bueno va narrando con mucha minuciosidad su vida y yo creo que es uno de los personajes sin duda que a mí me parece que al estar tanto tiempo callada pues tiene cierto atractivo ¿no? ¿no quieren preguntar? luego no se arrepientan ¿eh? bueno yo quería a ver esta señora tan tan palancina bueno si tenéis alguna curiosidad o algún episodio en la guerra civil yo le voy marcando que iba pasando con la guerra civil los episodios más importantes porque ella en realidad en su memoria ¿qué recuerda? pues recuerda que vivía con un león vivía con un león al que llamaban Bocho ¿qué recuerda? pues recuerda yo le hablo pues de determinados pasajes como los vivió ella y entonces en unos en unos si se acuerda en otros no porque tenía ocho años también es verdad que ella tenía ocho años ¿no? entonces bueno para mí ha sido fascinante porque si es verdad que pertenezco a una época y a una generación que cuando iba a llegar la guerra civil caray me decía el profesor el año que viene no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo pero yo cuando llegaba la guerra civil siempre me decía ya el profesor del año que viene porque nos hemos quedado ya llegamos tarde y no hay temario entonces Cherines no sé si a ti te pasaba igual te pasa igual con lo de la guerra civil que no había forma de que te contara la guerra civil en el colegio no se hablaba ¿verdad? yo tengo esa percepción en el colegio de que todavía esos eran rojos había esa percepción en el colegio de Mo claro, claro y entonces yo creo que los profesores no se atrevían por si acaso erían susceptibilidades no decías ni no y entonces yo recuerdo a Carlos Seco Serrano profesor de historia del periodismo que nos llamaba burros burros ¿dónde están los burros? ya están aquí porque decía que no que no teníamos mucha idea de la guerra civil pero claro es que si nunca te la enseñas a mí me dio clase también que decía siguió diciendo eso sí, sí, sí pero es verdad que había episodios que casi pasaban como de cofría sí y a ella evidentemente también claro yo creo que entendió muchas cosas pasado el tiempo cuando digamos que pudo pensar por sí misma ya liberada ¿no? porque durante tanto tiempo claro vivió vamos a ver vivió como una una burbuja protegida pero no porque ella quisiera sino porque era lo que le tocaba ¿no? entonces claro la pertención que tenía de las cosas era unilateral no había no había más entonces yo creo que a lo largo de los años tuvo que hacer un gran esfuerzo en todos los sentidos ¿no? y entonces ahora es cuando a lo mejor se siente libre pero no para decir lo que quiere sino para haber podido pensar por sí misma ¿no? todo lo que vivió alrededor en primera persona todo lo que estaba pasando ella teóricamente era ajena porque teóricamente no formaba parte de su mundo pero de repente descubrió que su mundo era mucho más amplio que su casa ¿no? claro y luego todo lo que le tocó vivir porque efectivamente ella tuvo que vivir un mundo y una vida convencional pero sus hijos ya le hicieron lo mismo porque ella de hecho dice que aunque fuera hoy ella no se separaría ¿no? de su marido bueno pues porque así fue educada y porque considera que no debería hacerlo pero en cambio la vida de sus hijos dio mucho de sí en el corazón mucho más de lo que ella querría seguramente y bueno pues ahí seguramente hay una muy discreta que es Mariola ¿no? la más discreta ella dice que se parece a Mariola ¿ves? claro es que es la más discreta en segundo plano no se conocen apenas ni márgenes no hace así declaraciones creemos que sigue casada pero si no está tampoco lo supimos también era muy discreto Cristóbal aunque ahora bueno se supo ¿no? que se había separado se separó ahora pero bueno que todo era nunca fue tampoco como ella hubiera querido pero a la vez quizá pues lo acepta doblemente porque es una manera de ser la madre que quiso ser y que no le dejaron ser las circunstancias ¿no? eso es sí ella se identifica porque físicamente se parece a Carmen Martín de Bordieu mucho o Carmen Martín de Bordieu a ella pero dice que que no dice no no yo soy más tranquila yo dice yo soy como Mariola o como mi hija Arantxa dice que son las dos la pequeña y la segunda que se a nivel de carácter son más parecidas y luego pues el resto de sus hijos pues los va analizando analizando los episodios de sus vidas las bodas y por ejemplo me chocó mucho que no le importara que el que Jimmy Jiménez Arnau dice que es el maligno y entonces tú te ríes pero es que a mí me me dejó sorprendida porque digo caray es el maligno pero yo que ella no lo diría porque tendría miedo a su boca ¿no? a su a su y dice que fue nefasto para para la familia y que fue nefasto para ella para su hija para su hija Mary que dice que decidió un día irse fuera de España y no volver con tal de no cruzarse con 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 Jimmy y y bueno claro a mí lo del maligno pues me pasó como a ti casi casi me eché a reír y porque me me chocó muchísimo la palabra ¿no? y y bueno del episodio de Jimmy pues eso habla de de su boda de es que cada hijo tiene una personalidad ¿no? Mary es la como la más en ese momento era muy rebelde muy muy rebelde y y entonces pues el episodio de cómo se conocen Jimmy y ella pues es hasta es chocante y es es hasta gracioso ¿sabes? porque a mí me choca que que la la hija de Carmen Franco pues se dirigiera a la gente soltando eructos o sea yo entonces me choca imagino que eso es una época es una época donde quiere romper parecer muy moderno y parecer muy tal la más hippie del mundo era era la era la más hippie ¿no? y luego pues habla con mucha crudeza de Jaime y de el problema que tuvo con las drogas y ella bueno dice que un problema de estas características nunca se sabe si uno lo supera del todo pero que que te cuenta como pues las drogas como coqueteó en dos ocasiones o sea intentó quitarse de las drogas dos veces en una fracasó y en la otra pues parece ser que está en este momento ya fuera pero claro con mucha con mucho miedo ¿no? porque sí que es el hijo que probablemente ha vivido más con ella pero también dice que le pilló mayor dice es el que me pilló mayor es el más pequeño Jaime sí es el más pequeño ¿cuál es su preferido? su preferido yo creo que es su nieto Luis Alfonso yo creo que es su preferido y además habla mucho de él ella dice que se hace futbolera porque a raíz de empezar a convivir con él y él era muy del Real Madrid dice pues yo tenía que estar con mi nieto y al final te habla de un juego de fuero como es juego como es fuera de juego fuera de juego yo es que de fútbol fuera de juego de tal o sea ella es muy muy activa en el mundo del fútbol te resulta también y luego dice que de lo que se siente más orgullosa es de haber contribuido con la Asociación Española contra el Cáncer y que ella supo que la llamaban la hija del dictador el primer día que sale de viaje con su marido que ve que hay una reseña y entonces que ella ahí porque ella es muy lectora sabe perfectamente todo como se la llama como no se la llama también dice en el inicio del libro para que veáis un poco la actitud que ella tiene que es que ella ya le da igual lo que le digan dice desconozco el tiempo que me queda por vivir pero puedo asegurar que me da igual lo que hayan dicho o lo que vayan a decir sobre mí nunca he pretendido ser el foco de atención y voy a ser así y voy a seguir así hasta el final ella ya en el epílogo porque todo está novelado menos el epílogo que es el final que ella pone con voz propia y dice pues esto mismo dice he llegado hasta aquí el final de una larga vida decían mis amigas que lo mejor que nos puede pasar a las mujeres es ser viuda yo no digo tanto pero desde luego ahora que ya no tengo ninguna obligación ni ninguna responsabilidad sí que me siento más libre puedo hacer lo que quiera cuando quiera y a la hora que desee no tengo que dar explicaciones de mis actos no tengo que rendir cuentas a nadie ni tan siquiera a mis hijos procuro llevar una vida normal para que mis actos tampoco les comprometan ni perjudiquen y final al final pues lo que ella dice es aquí estoy dispuesta a recibir aquello que venga sin lágrimas no tengo miedo a nada ni tan siquiera a la muerte la he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente no le tengo miedo no me pillará quieta reivindico mi nombre porque no quiero ser juzgada por la vida de los demás ni la de mis padres ni la de mi marido ni la de mis hijos soy Carmen nada más Carmen una mujer que ha sido testigo de casi un siglo de historia pues este es el el epílogo de ella ¿no? que es mucho más largo eso se ha leído nada más que un trocito yo en la novela sí que meto episodios que ocurrían en España pero que ella vivía ajena a ello pero claro por eso es novela mejor que biografía porque una biografía al final solo es lo que ella ve lo que ella ve lo que ella ve en la novela te puedes permitir hablar de las cartillas de racionamiento de cómo ella se sorprende de las colas que había por el hambre que había en la posguerra Susana Vestile adiós amigos y amigas muchas gracias no se preocupen nadie se marcha sin firmar pero no se les subleven ahora ¿vale? ¿tienes un olígrafo? no se preocupen no se preocupen Gracias.